qué rollo qué rollo bandita cómo han estado pues hoy martesito les traemos un nuevo vídeo espero y les guste traemos un lt internacional lt este con buenos accesorios y también quiero decirles que pronto les voy a liberar una versión de mi troque de milón era estar ya que ahorita se está trabajando en la siguiente versión de loner estar entonces voy a liberar la primera versión pero va a tener una condición lo voy voy a subir el vídeo y si llega a los like que pongamos la meta se lo voy a liberar creenme de que les va a gustar el honor estar está bien mamalón pues hoy traemos este lt este espero y les guste y pues miren nomás que chuleta raza que chuleta se mira el mamalón está bien chido bueno pues empecemos y miren nomás cómo se ve ese es este es el tráfico mexicano bueno pues empecemos 3 en cabina 3 1 2 3 3 3 3 cabina trae y en chasis aquí en chasis trae chasis chaparro chaparro y los que trae de base también termos aquí no sé por qué le pusieron termos pero ahí dice termos ah miren raza miren nomás que chuletón miren nomás que chulada miren hay tres ese mamalón chasis chaparro bien chido chasis chaparro chasis chaparro ahí está el chasis chaparro y el logo custom y ahí trae el torto claro que sí hay en el torto miren nomás como lo ven raza el torto ahí nomás miren como se ve mamalón que chuletón que chuletón se ve pues ya lo vieron raza miren como se ve mamalón y este pues está muy mamalón también está bien chido y pues aquí vamos a ponerle un chasis pues el que nosotros traíamos espérenme vamos a poner el chasis pues el chaparro eh el chasis chaparro vamos a poner este ahí nomás miren como se ve le vamos a ponerle un motorcito trae esos motores también y también es este compatible con los con los motores que traigo yo miren nomás que chuletón vamos a ponerle un motor ahí para que se escucha acá bien bien el mamalón y aquí sus la transmisión le trae su transmisión de 10 de 11 de 14 acto de de 10 13 12 y que más de 13 y 18 vamos a ponerle esta el interior miren nomás como se ve mamalón el interior trae uno dos tres y cuatro hay hay no más aquí en pues en pintura tenemos una nada más hay miren nomás como se ve hay ahí está ahí está y trae la virgencita de guadalupe la virgen de guadalupe y la trae y y pues ahí miren nomás raza vamos a ponerlo pues aquí en accesorios trae pancarta delantera pancarta delantera aquí no trae nada es la de la base ahí está es compatible también para las luces miren nomás miren nomás recita ahí es compatible para las luces barra miren nomás miren nomás para choque eso para choque miren nomás trae vamos a ver cuántos trae miren nomás uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y estos son los de la base, miren nomás receta, 11, miren, ay nomás, vamos a ponerle este yo creo, vamos a ponerle este, este vamos a dejarle, aquí en faros, ahí trae como ven, trae sus faros, los que trae el de la base y también trae unos faros ahí, ay miren nomás como se mira, vamos a dejarle esto, y aquí en cruz, ahí trae su cruz también, en la parrilla, ahora también trae para que se la pongan ahí con, con luces, y eres nomás, vamos a ponerle este, vamos a ponerle este, las de la base y ahí trae una más, en capo, ahí no, a ver que tenemos por aquí, trae la chicotera y el cisne, ahí nomás, espejos frontales, luz de la base, y unos ahí que trae, estándar y cromado, aquí estrobo, trae su barra de estrobo ahí, aquí trae su barra de estrobo doble, barra doble estrobo, y barra estrobo, ahí nomás, vamos a ponerle esta, polarizado, claro que sí, bandido, ahí viene el bandido, bandido, eres nomás, por, limpio, limpio, normal, ay, miren la barra está, bandido, placa de pasajero, ahí, trae, está en su, ese se lo vamos a poner por dentro, para que lo alcancen a ver, ahí trae su, lagarto, y la rana, miren nomás, miren nomás, la pintable, la pintable, la pintable, a ver, a ver, ahí trae otra, y esta otra, creo que vamos a dejarle esa, pero yo creo de que le vamos a quitar el bandido, porque, con, con lo que es, la visera, no se alcanza a notar, tapas, a ver, miren nomás, cromaditas, papá, cromos, ahí se expresaron los cromos, bandolero, canelo, marino, ahí nos marran, qué más trae por aquí, qué más trae por aquí, mandolero, a ver, si le quitamos el, el cromo, ahí se mira, ay, miren nomás, raza, trae, mandolero, ahí nomás, raza, qué más trae por aquí, qué más trae por aquí, era nomás, a ver, vamos a ver, y quitarles, retrovisores, dos, tres, y cuatro, ay, no marras, a ponerles una antena, a ponerles una antena, la manguera de aire, palanca, eso ahorita lo vemos allá por dentro, el permiso, las manejas, las manejas, aquí, y qué más, los escape, los escape, hoy nomarran, como se mira, como se mira, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, el depósito, el depósito, de doscientos, doscientos, cuarenta, doscientos, ochenta, y no más, y no le puede faltar sus cambios de neumático, así como lo doy en raza, y no más, y no más, y no más, y no menos. todo, vamos a dejarle una de esta a mi ave como se mira cual le ponemos vamos a dejarle esta aqui en deflectores laterales el de base 1,2 y 3 y eres nomas raza hay nomas hay hay 3 su llantita hay nomas miren nomas trae su llantita a mi ave como se mira Y eres nomás, raza. Ya con el cambio de su ritmo iba cambiando la cosa. ¿Cómo la ven? ¿Cómo va quedando? Uy no más. No más se iba quedando. Vamos a dejarle yo creo esta Vamos a dejarle esa Acá trae su, la visera esa ya la vimos Ahí lo más Pepinos Artículos colgantes Rosario Pata de cabras Sombrero A ver aquí Y aquí ya vimos Tapas Igual ya las vimos Radio Ahí trae su radio Su polarizado ya lo vimos La cruz ya también Ah miren hay tres ¿Qué más trae? Palanca de conductor Aquí en su tablero trae Tablero uno, tablero dos y tablero tres Vamos a ponerle el volante Vamos a ponerle el volante Aquí un volante pues aquí no, no, no trae Aquí Espejos frontales ya lo vimos Aquí tres Base Carbono Cromo Madera Madera Y pintura Y pintura Ardículos No, 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 no pa' ¿Para acaso? Por acaso Trae el, el cocodrilo Y la rana al cocodrilo aquí artículos están por aquí manguera y que más me falta la palanca por aquí adesas placa de conductor espejo ¿dónde está? para la alisada por aquí ha de estar aquí está palanca trae una él se alcanza a notar ahí pero trae una y vamos a verla por acá esta es la primera que trae la dos ir en la barra trae uno dos tres esta es la tres esta es la cuatro esta es la cuatro craneo escopeta fuller fuller 2 fuller 3 y fuller 4 este es en total trae 6 vamos a ver la última ahí está pues vamos a ponerle a ver estoy entre esto o esto vamos a ponerle esa miren nomás raza como se mira ahí nomás algo bien algo bien algo bien a poco no se mira mamalón y miren nomás ese y trae su movimiento de palanca no se mira ay nomás ay nomás ay nomás Y era una más raza, trae su movimiento de palanca. Y era más raza, trae su movimiento de palanca. Ahí no más, pues espero y les guste. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Y pues ya saben, si quieren mi Londer Star, pues ya saben. Ahí no más les voy a enseñar ahorita cuál es el Londer Star. Ahí se los vamos a traer. Les voy a traer un videíto de cuál es el Londer Star y pues les gusta. Y llegan a la meta de los likes, pues se los voy a liberar. No olviden dejar su buen comentario, su like. Apóyeme a compartir. Y los que no me sigan todavía, apóyeme con suscribirse al canal. No les cuesta nada. Y pues muchas gracias. Y espero de que les haya gustado el video.